Aunque en el rubro de la ciencia y tecnología las mujeres han figurado a lo largo de la historia, son pocas las que realmente se interesan en este mundo. Las razones son diferentes, faltas de oportunidad o también son ellas las que no quieren incursionar en la materia. Que el estado de Chiapas sí hace ciencia, que la ciencia no solamente es a nivel internacional. En nuestro estado de verdad tenemos muchos científicos, tenemos gente que está muy arraigada, que está trabajando muy duro, muy fuerte en esto de la ciencia. María Lubina es una de las pocas chiapanecas que se adentró en el mundo de la ciencia y tecnología. Estudió física y actualmente es docente. También ha logrado parte del sueño que tuvo desde niña, ser astronauta. Por el momento lo es de manera análoga. Es muy complejo porque no siempre a todas las mujeres nos gusta también esta parte y luego en esta área encontramos a más hombres, hay casi un 33% de mujeres e investigadoras. Entonces queremos que más niñas estén dentro de este tipo de trabajos. Para llegar a ser astronauta análoga recorrió un camino de nueve años, camino que muchos ven extenso, pero ella la movió las ganas de cumplir su sueño. La verdad es que ha sido muy complicado emocionalmente, en todos los ámbitos ha sido muy difícil porque hemos trabajado desde el 2015 con el colectivo que se llama Conciencia sobre proyectos científicos con los niños, hemos tratado de poder involucrar a más niños. Fue en Polonia donde estuvo siete días con seis astronautas más. En un hábitat cada uno realizó el trabajo para el cual se prepararon. Como una simulación que hacemos aquí en la Tierra, en este proceso de que podamos entender cómo nos sentimos, también cómo trabajamos, nuestros trabajos de investigación que hacemos dentro del hábitat. Datos proporcionados por el Centro de Investigación de Política Pública en México, solo tres de cada diez mujeres eligieron carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En 2021, el 13.5% de las mujeres profesionistas eran egresadas de las carreras antes mencionadas. La ciencia y tecnología ahí están, la apertura existe, ya depende de ellas entrar a este mundo. Para Meganoticias, Sergio Hernández.